Sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón Querido amigo, se me ha partido el alma Por no escuchar el corazón cuando me dijo que no Con sus palabras ya se me fue la calma Cuando me dijo que llamaba solo uno de los dos Ella jugó con los dos Fuimos dos juntos, se quemaron la traición Pérdidas en el amor Eres mi amigo, pero ella me da cuenta Ella es mala, mala, mala Ella no tiene corazón ni compasión Selfish lady, she cares for no one She'll make a fall for her, may that break your heart Sentimiento, mami Mayimito, Lexi Wong Fui un tonto, también caí en la trampa Pérdida, perdidamente y sin saber de ella Me besaba, me decía que me amaba Hacia lo mismo, contigo, mudaba con nuestro amor Ella jugó con los dos Fuimos dos juntos, víctimas de una traición Ella es mala, mala Es buena, mala, mala Toda el lugar ¡Gracias!